todos los presentadores y periodistas de televisión por más profesionales que sean son seres humanos y cometen errores, unos más fuertes que otros pero nada se compara a que dicho error se ha visto por millones de personas en la televisión y en toda la internet, se vuelven famosos, pero no de la manera que hubieran deseado por eso hoy verás los momentos más embarazosos durante la televisión en vivo Nick Weir se cae con Roy Walker colgando sus botas de Sting Cat Sprays en 1999 al año siguiente el espectáculo regresó con Nick Weir al timón una gran oportunidad estaba frente al artista realmente podía dejar su huella y eso hizo, aunque tal vez no de la manera que esperaba estaba grabando un episodio que inició con él bajando las escaleras puedes imaginar lo que pasó después el error fue editado fuera del episodio sin embargo, cuando Nick tuvo que regresar al estudio con un par de muletas y su pie enyesado el equipo de Cat Sprays decidió eliminar la caída para explicar exactamente como se había lastimado BBC News, el tipo equivocado en un evidente momento de televisión en vivo los corredores de BBC News lograron de alguna forma llevar al tipo equivocado a una transmisión de noticias mientras el invitado, Wei Kunei, aún estaba en el tráfico el pobre Wigoma, que estaba en la BBC esperando una entrevista de trabajo en otro lugar fue arrestado y se dejó caer en el sofá para ser justos con él también estaríamos pensando que fue una parte extraña de la entrevista ver cómo puedes manejar una situación estresante para empeorar las cosas, ni siquiera consiguió el trabajo que estaba solicitando Uy, camino equivocado de verdad, no sé qué estaba pasando con este señor pero posiblemente tuvo un pequeño incidente y tuvo que quedarse en el baño durante horas y horas y cuando se fue, se dio cuenta de que se había olvidado del discurso de Obama y fue capturado graciosamente por la cámara Comida rápida Debido a su ocupada agenda los políticos no tienen tiempo para meterse a la cocina a preparar una comida caliente para la cena Debido a esto, tienen que vivir de estos pequeños refrigerios durante todo el día Creo que este tipo de abajo tomó eso un poco, literalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!